Buenas gente, como por ahí había llegado a leer algunos comentarios sobre el platino del Watt Simulator decidí darle una oportunidad, y como se puede jugar en pantalla dividida, tuve la fantástica idea de grabarlo junto a alguien, junto a mi novia, no soy de hablar de mi vida privada, pero si, tengo novia, la cual se llama Ornella y también se copó a grabar este video, y otro más que verán más adelante, este juego tiene un total de 30 trofeos más el platino, pero debo admitir que son trofeos bastante sencillos Primero para aclarar, el del lado izquierdo soy yo, y la del lado derecho es Ornella la idea era arrancar con un logro que trataba de no hacer nada malo ¿Cómo vas a sacar el primer logro del juego? Cortarse bien durante 10 minutos, no hacer nada malo Pero no se pudo porque la cagué Bueno, ya se cancela porque yo rompí algo Así que decidimos tomarnos el palo de ahí, nos encontramos con una pelea ilegal, en la cual participamos ¡Opa! Te volviste una cabra musculosa ¡Listo! ¡Oh! ¡Salió volando! ¡No! Alexander Guad... En la zona del principio, subiendo esta torrecita, al meterse, hay como una especie de ritual el cual no entendimos bien, pero nos soltó un logro La reina de las cabras Con Ornella irrumpimos en una propiedad privada y empezamos a golpear un mueble Transeúnte Al salir de la casa, nos pusimos a intentar llegar hasta una típica casa del árbol Ornella fue quien se pudo acercar más Y gracias a eso... Dale, subí, subí boludo ¡Sube! ¿Qué? ¿No lo dieron? ¡Peregrina! ¡Sí! Le rompiste la casa Por ahí Ornella encontró un coleccionable Subimos para intentar llegar arriba de una construcción De la cual me caí ¡Verga! ¡No! ¡No! Estoy dentro del piso Una vez arriba, nos fuimos acercando poco a poco a estas garrafas de gas Hasta que Ornella me empujó y... La cabra metió la mano ¡Bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te juigo! De ahí nos tomamos el palo y nos pusimos a tirar estas piedras de acá ¡Colega! ¿Dónde está mi piedra? Me aplastó una piedra ¡Ah! Intentamos otra vez el logro de no hacer nada malo No nos salió Pero accidentalmente choqué una piedra ¡Ay! Choqué la piedra sin querer No lo quería hacer Yo quería que lo hicieras vos ¡No! La roca de la muerte Y ahora sí Con paciencia y dedicación Pudimos portarnos bien durante un rato Para sacar ese logro de mierda ¡Sí! Cabra angelical ¡Yeah! Nos pusimos a hacer unos rituales diabólicos Utilizando unos sacrificios divinos Para poder sacar otro logro ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Qué quilombo, qué quilombo! ¡No! Cabra demoniaca Ornella se puso a andar en bici Nos metimos adentro de este garage ¡Inocente palomita! Gente Tenemos patrocinio Hoy otra vez les vengo a hablar sobre nuestra querida página de apuestas OneXBet La cual como seguro ya deben saber Es una página de apuestas y casinos online En la cual podrán apostar en distintos tipos de deportes Como el soccer OneXBet cuenta con los pagos más rápidos Recarga 5 misiones Y una enorme cantidad de jueguitos Y si utilizan el código ENSO4 Todo en mayúscula No solo me apoyan a mí Sino que podrán conseguir un hermoso bono de hasta el 100% Si son jugadores nuevos También no se olviden de seguir a OneXBet en sus cuentas de Instagram Donde hacen concursos y sorteos Donde pueden llegar a ganar bonos y camisetas Está todo en la descripción y en el comentario fijado Gracias OneXBet por patrocinar este video Y obviamente tienen que ser mayores de edad para entrar a apostar Agarramos este dispositivo y nos lo llevamos Para ponerlo acá cerca de otro Para que los aliens nos vengan a buscar Mirá un estronauto bailando Y ahí fuimos a otro mapa Donde Ornella se subió a una calecita También teníamos que subir un edificio desde por fuera Había una cabra re enfiestada cae en una pileta Así que pegando unos cuantos altitos por estos colchones Pero finalmente pudimos sacar el logro ¡Lo conseguí! ¡Cabra Austrofobia! También Ornella agarró y le encajó una piña en el DJ para sacar otro logro más ¡Ojo! Mis logros ¿Y este que está acá? Las cabras escocias Investigando un poco nos intentamos meter en unas alcantarillas Para ahí sacar otro logro El gran Askeroski También me tuve que poner a andar en bicicleta durante un rato sin caerme Lector de la Chevre Por su parte Ornella agarró este cristal medio loco Todo sobre mi cabra Mi cabra agarró y se echó una siestita ¡Uy uy uy! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¡Ornella! ¿Qué me está pasando? ¡Qué carajo! Volvimos a las alcantarillas de antes Ya que ahí mismo estaban las mismísimas tortugas ninja Con quienes nos cagamos a piñas ¡Cabra Combat! Volviendo al mapa anterior Mientras yo agarraba esta piedra gigante Ornella intentaba llegar a un punto muy alto Por mi parte usé la piedra gigante para hacer explotar un auto ¡Bum! Ahora me patea Y por su parte Ornella llegó al punto más alto La cabra de la colina Un logro pedía llegar hasta una a la delta Pero cuando lo intentamos no pudimos ¡Me pude al plaga atrás! ¡No! ¿Qué hiciste? Pero volví a intentar lo del a la delta Y esta vez pude llegar ¡Lolamí! ¡Lolamí! ¡Suenó re mal! ¡Cabriti! ¡Bien! Ornella salió volando Un logro pedía rebotar 100 veces sobre unos colchones Así que mientras lo intentaba Ornella quería caer sobre este container ¡Ay! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡No! Pero luego de un rato intentando Pude sacar el logro ¡Sí! ¡Logro de mierda! ¡Sí! ¡Chócala! ¡Bien! Y también Ornella consiguió entrar al container ¡Vaya! ¡Lolé! ¡No! Ahora teníamos que conseguir unos objetos Para poder sacar un logro Pero resultó ser que Ornella metió la pata Mirá, ¿dónde te lo voy a dejar? Acá en el piso Visite No, mamá está ¿Qué? Viste volar ¡Te dejé el objeto para que lo lleves y lo sacaste volando! Juntamos uno de los objetos de vuelta Ornella explotó y quedó aplastada en una pared Y el que no faltaba se encontraba en el mismísimo container Del que tiraron antes a Ornella Así que intenté llegar hasta él ¡No! Ornella consiguió el otro objeto Logré llegar Que haga piñas el robotito que había ahí Agarré el coleccionable Y me fui con el robotito El cual llevé hasta el ritual junto a las demás partes Para así finalmente sacar este logro ¿Intentas invocar algo? Este otro logro pedía saltar por 5 trampolines Así que nos lo pusimos a hacer Hasta que nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo mal Pero con paciencia y dedicación pudimos sacar el logro De ahí con Ornella nos pusimos a conseguir todos los coleccionables de este nivel Que son un total de 30 Hasta que finalmente pudimos conseguir el último ¡Sí! ¡La cabra de cristal! Luego nos pusimos a intentar andar a dos patas Hasta poder sacar 5.000 puntos ¡Ey! ¡Toni cabra! Siendo sinceros Este logro ni me lo esperaba ¿Se acuerdan del famoso Flappy Bird? Resulta que hay un logro que pide sacar 10 puntos en un Flappy Bird de una cabra Lo cual intenté hacer Pero no pude A lo que Ornella agarró Se lo puso a hacer Y terminó siendo ella quien sacó el logro ¡Toma! ¡Sí! ¡Sos la cabra máster Ornella! ¡Toma! Ya llegando a los últimos logros Nos fuimos al otro mapa del juego Donde me fui volando un cementerio Ya que ahí conseguí un bloque del Minecraft ¡Aaah! Ornella explotó unos autos Encontré otro bloque del Minecraft Ornella intentó usar una catapulta Pero no le salió Pero nos terminaron dando el logro igual Ahí está Valkiria Ni hizo falta que te tires pero te lo dieron Pero igual Ornella pudo usar la catapulta Y también encontré el último bloque del Minecraft Cabra constructora De ahí con Ornella teníamos que juntar un total de 6 baterías Las cuales estaban repartidas por este mapa Así que luego de buscarlas e ir conectándolas a esta cosa Pudimos poner la última de todas Para activar este ascensor y subir ¡Lame eso! ¡Lamelo! ¡Lamelo con el cuadrado! ¡Oh no! Electricidad cabrástica Ornella explotó algo De ahí nos pusimos a robar un poco de plata La cual tenemos que usarla para poder comprar unos sombreritos repiola Así que eso fue lo que anduvimos haciendo Para poder comprar todos los sombreritos de la tienda Y al comprar el último Logramos sacar el logro ¡Sí! ¡Hat Simulator! Y ahora Ornella nos sacó volando a los dos con otra explosión Y lo último de lo último Era sacar también los 30 coleccionables Que tenía este mapa del juego Así que con la suficiente paciencia nos los pusimos a conseguir Solo que el último coleccionable costó un poco encontrarlo Ya que me había medio perdido Pero luego de un buen rato Lo pudimos conseguir ¡Sí! ¡Sí! ¡Amor cabrio! Y también ¡Cabra total! ¡Guad Simulator platinado! ¡Guad Simulator! ¡Cabra total! ¡Desbloquea todos los trofeos cabrios! ¿Algo que hicieron, Nela? ¡Nada! Y hasta acá llegó el platino del día de hoy Muchas gracias por ver También gracias a mi novia por grabar Y a mi viejo por coparse como siempre Gracias por los comentarios del video anterior Y por esos casi 33.700 suscriptores Me complace finalmente Poder decirles que el platino de GTA IV Será el siguiente video que suba ¡Sí! Todo sale bien Me quedan los logro en online Y seguramente haga algún que otro directo para sacarlos No se olviden de unirse al Discord En el cual espero que pronto hayan novedades También pásense por el canal secundario Y no se olviden de seguirme en Twitch Instagram, TikTok y Twitter Eso fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo video ¡Chau gente! Inocente Paloma Inocente Paloma